¡Recordando! 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 Pero yo me fui conmigo, ya me volví a escuchar, así me hago conmigo, ya no. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Vengo, tengo arroz y rojas, tulipanes y claras. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Como me gustan tan bien las flores, en mi jardín yo te quiero tener. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Tu ru 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 barana, no te mandaré, voy a buscar a mamón, así me fui. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, la cumera, así mi amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, jamás te olvidarás. Camino de amor, jamás te olvidarás.